Good morning, good morning No veo nada El sol está justo en mi cara Pero es que quería mostrarles esto de fondo Que es lo que nos convoca en el día de hoy ¿Cómo están? Bienvenidos de regreso a mi canal Donde encontrarán magia para la vida y los viajes Estoy en Disneyland, California Estoy en Anaheim Que es el lugar donde se ubica Disneyland, California Y estoy hospedándome en uno de los hoteles vecinos Disney Disney tiene varios hoteles que están aprobados por ellos Para hacer hoteles vecinos Disney Y eso significa ciertas cosas Significa que uno los puede reservar como un paquete vacacional en Disney Significa que lo pueden ir pagando poco a poco Tal como un paquete en Disney Tiene toda esa flexibilidad Y por supuesto cuenta con su visto bueno Entonces en ese sentido también se van más a la segura Yo me he hospedado ya en varios En esta ocasión me estoy hospedando en el Candlewood Suites Y les quiero hacer un tour y mostrarles todo lo que ofrece Así que sin más preámbulos ¡Excelente! Este es el exterior del hotel Candlewood Suites Vamos a entrar por acá Chin, chin, chin Debo decir que es el que queda más lejos De todos los que me he hospedado de Disneyland Se puede caminar Pero es una caminata larga Así que tengan eso en consideración igual Esta es la entrada Bueno estoy filmando esto cerca de Halloween Así que por eso tenemos aquí Las calabazas terroríficas Arrivals check-in Y este es el lobby Que está por supuesto también todo tematizado de Halloween Tenemos esta Este pequeño Business Nook Me encanta que le digan Business Nook Porque en general le dicen Business Center Pero eso suena como algo muy grande ¿no? En cambio Nook es algo mucho más pequeño Tienen acá computadores por si necesitaran Impresora Tenemos también algunas sillitas Tenemos esta mesa también que está muy buena Miren con todos los cargadores Ofrecen esto incluso Si necesitan trabajar, cargar el celular Televisor Aquí tenemos hartos folletos De todas las actividades que pueden hacer Algo de merchandise También miren Peluches, tazones Miren esos lápices de princesa Este está muy bonito Este encuentro que está muy lindo Incluso estas son como orejitas Tenemos mochilas Llaveros Esta área también Para sentarse y descansar Y tenemos este Mickey Que es el que siempre tenemos Cuando estamos en un hotel vecino Esta área Tenemos acá Cositas que pueden comprar No hay restaurante En este hotel Sino que solamente pueden comprar así Cositas para llevar Si tienen bebidas Algunos yogurts Estos son todos los líquidos Y como en la habitación Tienen una pequeña cocina Entonces acá tienen algunas alternativas Para calentar El microondas O cosas más como de cena Almuerzo Algo de fruta Revistas Tenemos también Cereales Cereales Barritas De cereal Y también importante Por si les olvidó algo Como con más urgencia Desodorante O Advil Shampoo Cosas así Este igual es chistoso Porque te ofrecen aquí Shampoo Así que Igual eso es curioso Pero tienen aquí Por si acaso Y que esto es súper bueno Tenemos gratis Té y café Todo lo que ustedes quieran Todo lo que quieran sacar Así que eso es súper bueno también Porque en las mañanas Yo me hacía un tecito Y me lo llevaba Caminando hacia el parque Por aquí Que tenemos Tenemos baños Y aquí salimos Al garage Al estacionamiento Y en el estacionamiento Tenemos otro ascensor Más allá O sea como por el medio Del estacionamiento Porque los pasillos Son tan largos Que ahí hay otro Otra entrada En el fondo Que necesitan la llave Por supuesto Y ahora nos devolvemos Y vamos a echarle un vistazo A los pisos de arriba Y a la habitación Vamos a ver En este orden El fitness center Y el guest laundry Están en el segundo Y la piscina está en el tercero Que es el piso Que yo me estaba quedando Vamos entonces al dos Voy a tomar La escalera por aquí Ya que es solamente Un piso Segundo piso Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Aquí las habitaciones Fitness center Y guest laundry Aquí el ascensor A ver Aquí está el fitness center No se puede ver nada No se puede ver nada Ah que está todo apagado A ver Ajá Está cerrado chicos Parece que no está funcionando Lo logré Para variar clásico Andy Algo estaba haciendo mal Así que ahí Ella me ayudó Tenemos estas máquinas Oye está bien completo Miren Hola Hartas pesas Para correr Está bastante completo Pueden prender ahí El televisor Máximo número de personas Son ocho Aquí tenemos los controles remotos De televisor Toallitas para desinfectar Si quieren pesarse Antes o después de su ejercicio Agüita Oye está súper bueno Se los digo yo Desde la ignorancia total De que yo nunca vengo a hacer ejercicio Cuando estoy de viaje Y Si seguimos para acá Tenemos el Guest laundry Entonces si quieren Lavar algo de la ropa Pueden venir Acá Ah wow Y es free guest laundry O sea ni siquiera es con monedas Oh wow Estoy impresionada Eso está súper bueno Miren Súper súper completo Ahora estamos en el piso 3 De hecho esta era Nuestra habitación La 312 Y vamos en busca De la piscina Miren los pasillos Son súper largos Me imagino Que debe estar Como por la mitad Aquí hay una entradita Y tenemos Un Claro Ahí está Miren Porque acá tenemos Las habitaciones Baños Piscina Y Gassipo Grill Gassipo Grill Será ese un Opción de restaurante Miren Que curioso Llegamos para acá Entonces Está esta terraza Y ahí está La piscina Está todo Con llave Es decir Uno necesita La llave De la habitación Para poder Pasar Ahí está Este es el Gassipo Grill Ya No era que fuese Un restaurante Sino que es un Gassipo Que tiene Grills Gassipo es el lugar Y Grills Entonces son estas Para hacer Los asados Tenemos Tres de estas Tenemos Estas mesitas También Estas reposeras Es una piscina Bien pequeñita También tenemos Estas sillas Bien pequeñita La verdad es que Me esperaba que fuese Un poco más grande Pero Cumple Es larga Eso es rico Para poder nadar Y como está En tercer piso Igual es bonito Es bonita La vista Miren Si Es un área Sencilla Nada lujoso No es una piscina Gigante Tampoco Pero de repente Para refrescarse Después de los parques Está súper bien Ay miren Tienen la ducha aquí Qué chistoso Porque está como En el medio De la nada O en el medio De todo Pero ahí está Y también tiene esto Para gente con discapacidad Aquí lo encuentro Maravilloso Eso está súper súper bueno No recuerdo haberlo visto En otras piscinas De hoteles vecinos Aquí está la vista Y volvemos Hacia La Puerta de entrada Ah miren Ahí están las instrucciones Del grill Encender el propano Ajustar la temperatura Por favor Siempre acordarse De apagar el propano Por favor Y me llama la atención Que esta terracita De acá O sea Esta continuación De la terraza Queda fuera De nuestra habitación O sea Yo por la ventana De nuestra pieza Podía ver Ah miren Es una entrada A ver Porque esto tiene escalera Hacia abajo Ah perfecto Ya ok Dije como Pero por seguridad Como se puede esto Esto está abierto Esta puerta Está abierta también Pero llegan solamente Hasta acá Porque ya sea Que quieren Ir a la piscina O entrar al hotel Necesitan la llave Menos mal Porque dije ¿Qué? ¿Qué es esto? Ah y acá también Tenemos los baños Si quieren también usar Estando en la piscina Old gender restroom Y old gender restroom Tenemos dos Ya Ahora regresamos A la 312 Tan 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 Que es nuestra habitación Hoy día ya nos estamos yendo Entonces si se fijan Recién a la entrada Tenemos refrigerador De tamaño completo O sea Normalmente En los hoteles Me he encontrado Con hoteles Con refrigeradores Pequeños Pero aquí tenemos Mucho más grande Es una cocina Bastante completa Tiene microondas Miren Tiene servicio Tiene hasta lavavajillas Cafeteras Como nos estamos yendo Tenemos algunas cositas sucias Microondas Platitos Tazas O sea Todo lo que necesiten Para De repente tomar un desayuno Antes de irse a los parques O llegar a comer algo acá Esto me gustó mucho también Que te regalan un popcorn Y ahí tenemos Cafetera Y ahí tenemos café Azúcar Y teníamos Tecitos También Tenemos esta mesa Grande aquí Eso me gustó mucho También Como uno puede poner Cositas Y dos camas Dobles Súper cómodas Dormí súper Súper bien Tenemos también Cargadores USB Que eso siempre Es súper bueno Y la vista A esta terraza Que les había comentado Que fue la que La que conocimos Ahora Televisor Esto me llama la atención Lo grande que es Este escritorio Tenemos Cajones ahí Tenemos esos espacios Hay bastante espacio Para guardar cosas Siento que eso está bien Las maletas Se pueden meter acá abajo Por ejemplo Y el closet Está aquí al otro lado O sea Mirando la cocina Miren Tenemos hasta canasto Para llevar Eso está buenísimo La ropa A la lavandería Plancha Y tabla de planchar Para dejar las maletas Y tenemos esta caja fuerte Que tiene un muy buen tamaño Me gustó harto Aquí al lado Tenemos este espejito Hola Y acá El baño Disculpe que está un poco desordenado Pero es que ya Nos estamos casi yendo Tenemos estas estanterías Por supuesto que tenemos secador Este es un muy buen tamaño El baño también Me gustó mucho La ducha rica Tenemos también Shampoo Acondicionador Y por igual Como les decía Por eso me llamaba la atención Que lo vendieran abajo Muy buena la ducha Me gustó mucho Hola El espejo Grande también Un lavamanos Solamente Las señales Para indicar Que la habitación Está ocupada Son magnetos Entonces está este Catch me later Como En el fondo Encuéntreme más tarde Vuelva más tarde Y el otro Es animal roommate Lo que me llevó A pensar Que este tiene que ser Un hotel Pet friendly Que eso también Es un tema importante Para quienes me lo preguntan Aquí está Una alternativa Entonces si lo dejan Solito un ratito En la pieza Ponen esto Por el otro lado De la puerta Así que Eso Esa es la habitación Del Candlewood Suites Tuve una súper buena experiencia Dormí muy bien Siento que cumplió en todo Lo único que creo Que hay que considerar Es que la caminata Es un poco larga Tomamos el tiempo El otro día Y fueron 17 minutos Caminando Entonces Igual puede ser considerable También depende Como de Del aguante Que tenga cada uno De lo que uno Este dispuesto A caminar Pero en tema De precio Por ejemplo Es súper súper bueno Para lo que ofrece Creo que en ese sentido Es una excelente alternativa Si tienen auto Más encima Más fácil Les voy a averiguar Si hay transfer Gratuito O si no Cuanto cuesta Yo por una comodidad De horario Prefería caminar Como no estar Dependiente De los horarios De los transfer Sino que simplemente Irnos y volver A la hora que quisiéramos Por eso Nosotras nos fuimos caminando Me gustó mucho Les recuerdo Que yo trabajo De agente de viaje Disney Por donde pueden Reservar este hotel Otros hoteles vecinos Como también Los hoteles Disneyland Grand Californian Ahora que va a ser Pixar Place Y Disneyland Lo pueden reservar Conmigo Es un servicio Gratuito Yo manejo Los mismos precios Que la página oficial Lo que ganan Ustedes Es mi asesoría Y me ayuda En todo lo que Ustedes necesiten Pero no tienen Que pagar extra Por ello Así que si Les gustó el video Recuerden sus Me gustas Sus suscripciones Les mando un abrazo gigante Si quieren una cotización Sin compromiso Me pueden escribir A contacto Anderalarrave Arroba gmail Punto com Y nos vemos muy pronto En otro video Chau ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!